El caso Caja de Pandora tiene en alerta a la sociedad política en Honduras luego de destapados los nombres de 38 personas, en su mayoría políticos, que estarían involucrados en la malversación de fondos del Estado. En un pronunciamiento oficial, las autoridades del oficialista Partido Nacional de Honduras rechazaron cualquier acto de corrupción y manifestaron su voluntad para colaborar con las investigaciones. Por su parte, el Partido Liberal de Honduras hizo público un comunicado luego que varios de sus miembros y actuales diputados salieran también en la lista de funcionarios que estará investigando la MASI. El partido se mostró abierto a que la justicia esclarezca los delitos. Luis Zelaya, excandidato presidencial, difundió la posición de los liberales. El Partido Liberal de Honduras es más que nombres propios. Ni Luis Zelaya ni nadie está por encima del glorioso Partido Liberal de Honduras. Aquí hay doctrina partidaria, principios y valores que defenderemos a capa y espada. Nuestros principios son innegociables e irrenunciables, ni están en tela de duda. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, también escribió que para él, el caso Pandora, presentado por la OEA, es una acción sin precedentes en el combate de corrupción y la impunidad del Ministerio Público. Por su parte, el excandidato presidencial, Salvador Narrala, criticó que los que ahora están siendo investigados por actos de corrupción, vayan a ser los mismos que elegirán al fiscal general que los deberá investigar. Y en sus redes sociales, Narrala presentó una investigación sobre revelaciones de la caja de Pandora. En detalle, el robo descubierto por la Masi en Honduras, armas usadas para robarme las elecciones en 2013, ¿les vamos a permitir que sigan robando? Viene algo grande y no es el mundial. Y el Consejo Nacional Anticorrupción también pidió cárcel ya para los corruptos y lanzó un nuevo mensaje contra la corrupción en Honduras. El día en que exigiríamos poner fin a la impunidad llegó. Ya no podemos esperar más. Cada día que pasa, la corrupción se fortalece y nos roba no solo dinero, sino la esperanza del futuro que nos merecemos. Mientras la impunidad libera o no castiga a los corruptos, yo me uno contra la impunidad, la corrupción y la injusticia. Contra el olvido y el perdón. Contra las mafias de la política, contra las redes de corrupción. Me uno para denunciar y castigar. De frente contra la corrupción. Consejo Nacional Anticorrupción.